...de la profecía de Zacarías. Dégrate y goza, hija de Sion, que yo vengo a habitar dentro de ti, oráculo del Señor. Aquel día se unirán al Señor muchos pueblos y serán pueblo mío. Habitaré en medio de ti y comprenderás que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ti. El Señor tomará posesión de Judá sobre la tierra santa y elegirá de nuevo a Jerusalén. Calle toda carne ante el Señor cuando se levanta en su santa morada. ¡Gracias! 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 Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. ¡Gracias! 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 Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo. Buena aventura, Madre, es Virgen María, que llevas bien tu ser al Hijo del Padre Eterno. Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Buena aventura, Madre, es Virgen María, que llevas bien tu ser al Hijo del Padre Eterno. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Buena aventura, Madre, es Virgen María, que llevas bien tu ser al Hijo del Padre Eterno. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Buena aventura, Madre, es Virgen María, que llevas bien tu ser al Hijo del Padre Eterno. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Él con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo, antes de crear el mundo, para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos por el amor. Y determinó, porque así lo quiso, que por medio de Jesucristo, fuéramos sus hijos, para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido, por medio de su Hijo amado. Pues por Cristo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él ha prodigado sobre nosotros el tesoro de su gracia, con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo, cuando llegara a la plenitud de los tiempos, hacer que todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, tuvieran a Cristo por cabeza. Con Cristo somos herederos también nosotros, para esto estábamos destinados, por decisión del que lo hace todo según su voluntad. Para que fuéramos una alabanza continua de su gloria, nosotros, los que ya antes esperábamos en Cristo. En Él, también ustedes, después de escuchar la palabra de la verdad, el evangelio de su salvación, y después de creer, han sido marcados con el Espíritu Santo prometido. Este Espíritu, es la garantía de nuestra herencia, mientras llega la liberación del pueblo adquirido por Dios, para alabanza de su gloria. Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús estaba hablando con la muchedumbre, cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera, y buscando hablarle. Alguien le dijo, Tu madre y hermanos están de pie afuera, buscando hablar contigo. Pero Él respondió, ¿Quién es mi madre y quién es mis hermanos? Extendiendo la mano a sus discípulos, dijo, Estos son mi madre y mis hermanos. Todo el que cumpla la voluntad de mi Padre Celestial, es mi hermano, hermana y madre.